Fue una reunión extensa con altos exoficiales de las Fuerzas Armadas, quienes a partir de hoy forman el Comité de Seguridad, que asesorarán al presidente de la República, Lenin Moreno. Y por conocer a cada uno de los generales que nos acompañan, pues sé que van a dar sus mejores opiniones, porque todas sus actitudes y actividades en la vida han estado orientadas por su sentimiento patriótico. Donde se tratarán los problemas que se vive en la frontera norte, con la escalada de violencia, así como también el secuestro de Henry, Paul y Javier, el equipo periodístico que es retenido en Mataje, cumpliendo con su trabajo de informar. Estos delincuentes, estos criminales, no solamente que han secuestrado a tres periodistas, están secuestrando el derecho que tenemos todos los seres humanos a ser informados. Este es un crimen imperdonable. Sucedió el 26 de marzo. Su trabajo se vio interrumpido por el secuestro. Ahora todos estamos atentos a saber qué pretenden y cuáles son las exigencias. Se habla de negociaciones. ¿Qué será oportuno pensar? Lo que es oportuno pensar es que tenemos que traerlos sanos, vivos, a sus hogares. Este Consejo de Seguridad tendrá tantas reuniones como sean posible con las recomendaciones pertinentes para el Ejecutivo. Será desde Carondelet donde salgan las soluciones, ojalá inmediatas, para solventar este problema de gran preocupación nacional. José Ignacio Arevalo, Noticiero 1.